La Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán, tras una auditoría realizada en el contrato de prestación de servicios de la recolección de basura que actualmente ejecuta Aseo del Norte, evidenció varios hallazgos que generan un detrimento en la capital del Cesar a través de la empresa Endupar. La Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán, tras una auditoría realizada en el contrato de prestación de servicio de recolección de basuras que actualmente ejecuta Aseo del Norte en Valledupar, evidenció varios hallazgos que generan un detrimento patrimonial al municipio de Valledupar a través de la empresa Endupar. Según el informe de auditoría realizado por Mariflor Terán y su equipo, en los 20 años de operación del contrato de Aseo Endupar, solo ha recibido la suma de 465.446.288 pesos, lo que es irrisorio frente a las utilidades obtenidas por Aseo del Norte en ese periodo, que alcanzan las cifras de 300.000 millones de pesos. Lo anterior evidencia la falta grave de gestión de Endupar para exigir la entrega de las utilidades de ese contrato, toda vez que es socia de Aseo del Norte con un 10% de las acciones. Pero no solo eso, Aseo del Norte en 2008 decidió dejar de cobrar el servicio de Aseo a través de la facturación de Endupar y se pasó a Electricaribe, desconociendo el pago del 3% del recaudo a Endupar, tal como quedó establecido el año 2000 cuando se hizo la contratación del servicio de Aseo. De acuerdo a la auditoría realizada por el equipo que lidera Mariflor Teherán en los 20 años, Aseo del Norte, que es la misma dueña de Interaseo, ha dejado de entregar a Endupar por concepto de utilidades y del 3% del recaudo de la facturación unos 12.500 millones de pesos que habrían servido para atender las necesidades de la empresa, de los cuales solo cobró cerca de 500 millones de pesos. Lo más grave del asunto es que Endupar ya no podrá cobrar esos 12.000 millones de pesos porque las cuentas prescribieron, perdiendo de esta manera una importante suma de dinero. Tendrá la Procuraduría General de la Nación que revisar si aún existen responsabilidades disciplinarias de los gerentes que pasaron por Endupar los últimos 20 años y no exigieron el pago a la empresa Aseo del Norte. Pero también deberá investigarse si existe alguna posibilidad legal para que Aseo del Norte pague ese dinero y el municipio no pierda tan importante recurso. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.